2009 está siendo un año duro en cuanto a ventas de móviles. Nokia, el mayor fabricante del mundo, dice que es demasiado pronto para decir si la demanda por estos aparatos han tocado techo. Entre tanto, el iPhone ha vendido en lo que va de año un 123% más que en el mismo periodo del 2008. Hasta ahora es demasiado pronto para hacer una estimación sobre si en nuestro sector hemos visto la demanda descender al nivel más bajo o cuándo se llegará al nivel más bajo, ha dicho el presidente ejecutivo de la finlandesa Oji Peska Kajusbo en la reunión anual de accionista. Nokia informó la semana pasada de una caída de ventas del 27% en el trimestre de enero-marzo, además de sus primeras pérdidas brutas trimestrales, a la vez que reiteró sus previsiones de una caída alrededor del 10% en el volumen de teléfonos en 2009. Kajus también ha explicado que la empresa ha recibido muchas peticiones de financiación de minoristas y operadoras de telecomunicaciones, pero que se atiene a una política conservadora de financiación de sus clientes. Kajus ha añadido que Nokia quiere llevar el sistema operativo Simbia, que actualmente se usa en teléfono inteligente a teléfono más barato y así sacar más provecho y ganar cuotas de mercado.